... Gracias. 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 ¿Cómo está? Bien. Bien, bien. ¿Quién se la toma? Gracias. Adiós de Norte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con toda la pata. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cómo va tú? Yo. Me cuento con vosotros como está? ¿Nosotros quiénes somos? Vamos por acá. La verdad. Estamos en vivo para Canal 3 de este lanzamiento de la nueva estrategia. Las estrategias, esto no es una estrategia, esto no es una plana, esto no es un estrategia. Esto es trabajo en acción. Ya las plataformas tecnológicas están construidas, ya los centros de llamada. Dígame qué institución pública, colegas que trabajan de domingo a domingo, es decir, siete días a la semana, de siete de la mañana es a diez de la noche. ¿Cuál? Ninguna. Y aquí no hicimos qué, porque aquí no se puede parar el reloj para dar oportunidades a estos jóvenes de que encuentren esa coincidencia de quien necesita talento específico y de quien tiene esa talento. Aquí estamos hablando de la acción de la empresa, y siento feliz, entiendo que no ha habido nada más ambicioso en la historia de este país. El pueblo quiere un brete, y le pusimos ese nombre al pueblo, alguien me hubiera dicho, fomenta la actividad de generación de empleo. No, no, es un brete, el pueblo quiere un brete, y nosotros estamos hablando de no para darse, sino para ayudar a las personas a que lo sigan. Ayúdate, y Dios te ayudará, ayúdese usted y el gobierno que está dando las herramientas para que cada uno de los propósitos es muy feliz. Estoy feliz. El anuncio se hace por ahora en Guaracaso, en Guaracaso, en Guaracaso, pero eso es, ¿a qué es la de Guaracaso? Esto es los cincuenta y cinco mil de kilómetros cuadrados de Costa Rica, el centro de llamadas, ese que trabaja de siete a la mañana de la noche, nos dice, ah, no, es que usted está llamando de Cotobrus, aquí no entra, no, es para todo el país, la gente que está dando consejos, cómo hacer una entrevista, cómo vestirse, cómo presentarse, cómo comunicarse con un futuro patrónico. Esa gente va aquí del mundo, ya deseara, a mí me fue muy bien en la vida, gracias a Dios, ya deseara yo haber tenido alguna de estas oportunidades, me hubiera llevado menos palo, no me quejo, porque soy muy agradecido con la vida, con Dios, pero en mi época esto no existía, esto es moderno, esto es lo que hacen los países de nuestro grupo, de los países modernos, esta es traer la experiencia internacional de más éxito a nuestro país. Y usted lo dijo, lo inauguramos, empezamos aquí, volveremos el reconocimiento ya oficial de Guanacaste, Guanacaste, Punta Arenas del Mundo, va a cubrir el gran área de su capital, pero no podemos dejar atrás de estas cosas. Muchas gracias a todos, muchas gracias. El Viseo de Carrillo, se llama Carrillo. ¿Qué nos pareció la verdad que me eché? ¿Les quedó claro? ¡Gracias! para que la próxima generación ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es lo que me dicen en el día ¡Gracias en su favor! Pero lo quitamos como, bueno, estemos de verdad Así como... ...que la próxima generación ¡Gracias! 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 Pero ganan ¡Pasamos en nada! Ok, yo les cuento una ¡Y en la próxima generación Viva un país mejor! El chopper del... Ok, yo les cuento ¡En una, dos! ¡Y en la próxima generación Viva un país mejor! ¡Bravos! ¡Bravo! ¡Gracias!